Cuando más feliz estaba Te fuiste sin decir adiós Cuando más feliz estaba Me dejaste con un cruel dolor No puedo encontrar la calma Todo lo veo triste y sin color La noche se vuelve larga Tú volviste mi adicción Ya no puedo vivir si tú te vas No me dejes así Dame una oportunidad Ven, ven, regresa No me hagas sufrir Ven, ven, regresa Quiero ser feliz Ven, ven, regresa Necesito de ti Ya no soy feliz Desde que te perdí Y un saludo para el sonido Súbale Y esta es tu cumbia No puedo encontrar la calma No lo veo triste y sin color Las noches se vuelven largas Tú volviste mi adicción Ya no puedo vivir si tú te vas No me dejes así Dame una oportunidad Dame una oportunidad Ven, ven, regresa No me hagas sufrir Ven, ven, regresa Quiero ser feliz Ven, ven, regresa Necesito de ti Ya no soy feliz Desde que te perdí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo